La vulnerabilidad que seamos capaces de mostrar ante los demás es la verdadera fuerza que tenemos. Qué ilógico puede sonar esto cuando pensamos que mientras más vulnerables somos, más débiles nos van a ver los demás. Y la realidad es que mientras más puedas exponer tus defectos, tus miedos, aquello que te opresiona, en realidad estás mostrando mayor fortaleza. Quizás en el tiempo que estamos viviendo no sea nada fácil hablar de ello, porque cuando haces una publicación o alguien más hace una publicación que los demás no les gusta, bueno, pues llegan todos ahí y empiezan a hacer esos comentarios odiosos. Mira nada más cómo se ve, mira nada más qué gorda está o qué grande está, mejor que se dedique a planchar y a lavar y cualquier otro de los comentarios amigables que nos podemos encontrar. Y es precisamente el miedo a ser vulnerables el que nos hace más débiles. Mientras menos sea tu miedo para exponerte a esa crítica social, a ese miedo que te puede dar, el querer refugiarte en tus propios fantasmas internos, bueno, pues más débil te estás mostrando. Qué difícil sería para nosotros mostrarnos con todos los defectos cuando nos han dicho que tenemos que ser casi casi perfectos y recibir puros me gusta o puros aplausos y comentarios bonitos. Pero no, la realidad es que mientras más fuerte es una persona, menos miedo tiene de mostrarse tan vulnerable como debería de ser. Así que yo te pregunto hoy, ¿qué tanto estás siendo tú honesto, sincero contigo mismo y con los demás o qué tan grande es tu vulnerabilidad y tienes ese temor de que los demás te vean y ya no te quieran? Te vean con todos esos defectos y ya no les parezca sensacional, perfecta o lo que ellos se habían imaginado. Te tengo una gran noticia, quieres ser fuerte, tienes que arriesgarte a ser vulnerable. Y mientras más te arriesgues, más fuerte irá siendo. Y mientras menos te importen los comentarios que otros hagan, pues quiere decir que estás rayando en la locura, en la locura del no me importa y la irracionalidad. Porque a todos nos importa lo que digan los demás. El cómo te lo tomas es la diferencia. La historia que te cuentas de esos dramas emocionales que vives es lo que marca la diferencia. Y ahí justamente es donde está tu fuerza. Entonces, ser vulnerable y contarnos buenas historias a nosotros mismos y dejar de suponer o crear novelas ante situaciones que ni siquiera hemos confirmado es lo que nos puede traer realmente la felicidad. Bueno, pues es así como iniciamos este maravilloso lunes, un lunes fantástico mientras Zahara juega con el micrófono y todo se escucha. Zahara, yo creo que te tienes que poner el audífono porque cada vez que rozas el micrófono con todo lo que hay a tu alrededor, se oye un como si estuvieras ahí escuchando zombies o escuchando, no sé, Anabel o Chucky se me simula. Chucky, Chucky. Sí, y bueno, estamos ya en un momento trascendental. Mañana tendremos este fantástico eclipse, este fabuloso eclipse total de sol. Y me llama mucho la atención que muchas personas han estado preguntando acerca de este eclipse solar, que cuándo y cómo se va a poder ver. Pero bueno, entonces para esta información vamos con los consejos de astrología, los consejos de astrología que tenemos el día de hoy. Zahara, tú sabes que mañana tenemos un enorme y fantástico eclipse total de sol. Efectivamente ya nos habías informado desde hace por lo menos dos semanas y pues ya llegó el gran día. Oye, ¿y sabes a qué hora será? No. Ah, pues déjame decirte que ayer encontré una publicación en las redes sociales en estas de noticias que salen en tu teléfono y de repente decía el mejor lugar en México para ver el eclipse total de sol. ¿Eh? Y puse la misma cara que tú así de. ¿Es que es mint? ¿Cuál? O sea, si desde aquí no se va a ver. Y entonces por curiosidad le di click y como todas esas noticias tendenciosas te atrapan. Se llama clickbait. Bueno, pues es clickbait famosísimo y de repente el mejor lugar es a través de estas ligas porque en México no se va a ver. Ah, o sea. El eclipse sucederá a las 11 con 55 minutos. Y bueno, pues con esta temporada en la que hemos adelantado nuestros relojes ya, en realidad será en nuestro horario a las 10.55. Tin, tin, tin. Entonces a las 10 con 55 empezará a suceder el eclipse y tardará aproximadamente dos horas desde que empieza hasta que llega al final. La cúspide dándose aproximadamente sobre lo que serán las 11.55, 11.50 más o menos y terminará alrededor de lo que será pues casi las 2 de la tarde. Entonces energéticamente es muy importante saber que a pesar de que el eclipse no lo estés viendo en su dimensión real, pues lo vas a estar percibiendo. Y yo creo que muchos de ustedes ya lo han estado percibiendo desde días antes. Recuerden que son 5 días antes de que suceda un eclipse cuando empezamos las percepciones. Si te vas que es el martes, entonces lunes, domingo, sábado, viernes y jueves. Desde el jueves lo empezaste a percibir. ¿Cómo te ha ido desde el jueves, Sahara? ¿Y cómo te fue ayer? No sé, no, la verdad, ni salí de mi casa. Bueno, seguramente hiciste bien en eso, pero lo que sí es que hoy vamos a tener mucha información acerca de este eclipse, cómo afecta, cuáles son los signos del zodíaco que más deben de tener cuidado y qué cosas hacer para llevar las cosas con mucha calma. Recuerda que ya te he dado 3 recetas muy importantes que las puedes buscar aquí mismo en Ferislas Mística pues para que puedas llevar al cabo una situación de prosperidad, una situación de amor y una situación de fidelidad. Estas 3 recetas debieron de haberse empezado desde el día sábado, pero seguramente hay uno que otro despistado, ¿verdad, Sahara? Sí, sí, sí. Que no la empezó el sábado. Sí, sí, sí. Pero lo que sí vamos a empezar nosotros es con decirte cuál es el hashtag del día de hoy. Además de que el teléfono para que hagas una cita en Fernández Las Boutique, ¿cuál es, Sahara? Es el 938 0502. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se está viendo. Y bueno, lo que sí vamos a ver, el hashtag del día de hoy. Gatito, quiero decirle al mundo. A ver, ¿qué te gustaría decirle al mundo, Sahara? Quiero decirle al mundo que soy artista. Hashtag gatito, quiero decirle al mundo que viene un eclipse y que es muy importante que tomemos precauciones, porque si no, nos puede agarrar desprevenidos. Y para participar con este fantástico hashtag, lo único que tienes que hacer, ahí lo vamos a poner, es seguir todo el procedimiento que ahora tienes. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí está. A ver, Sahara, cuéntanos, ¿cómo es este procedimiento? Bueno, lo primero que tienes que hacer es poner el hashtag, quiero decirle al mundo. Pones allá, pues, lo que salga de tu ronco pecho. A continuación, puedes etiquetar tres amigos y después tu fecha de nacimiento, tu pregunta concreta. Y eso lo puedes repetir las veces que quieras, siempre y cuando, pues, vayas variando ya sea tus preguntas o etiquetando diferentes amigos. Amigos, recuerda que si no son los tres amigos y ganas, pues, no se te da el premio. Así es, vamos a estar muy estrictos con eso, porque la participación debe ser constante y fluida. Y bueno, pues, ahí está. Esta es la fórmula para que tú participes y vas a participar con el hashtag del día de hoy. Quiero decirle al mundo, quiero decirle al mundo que viene un eclipse y que todos nos estamos sintiendo de esta manera medio extraña, pero que también, también, además de eso, tenemos predicciones. Predicciones en este momento, mira, ahí están las tres cartas, Sahara. Estas tres cartas que nos encantan porque siempre, pues, podemos interactuar con la gente de una forma mucho más directa. Y ahora sí, Sahara, tú tienes ahí el control de la gente que está participando en este momento. Recuerda que únicamente las personas que están participando con el hashtag, que están etiquetando a sus tres amigos y están haciendo todo de forma correcta, van a tener la oportunidad de participar en las predicciones, pero también de ganar un regalo que te voy a decir al final cuál es nuestro regalo sorpresa. ¡Arráncate, Sahara, con la primera! Dice, quiero decirle al mundo que soy feliz 2 de octubre del 85 en lo laboral y en el amor. Ok, y la ventaja de querer gritarle al mundo o decirle al mundo que eres feliz es que, afortunadamente, en este momento, efectivamente, las cartas nos dicen que hay una situación de felicidad que va a cambiar y transformar tu vida de manera muy positiva. Es importante también que cheques cómo te estás comportando con relación a los demás porque no todo lo que está sucediendo en este instante lo estás haciendo de manera correcta y congruente. Fíjate muy bien y fíjense todos, este eclipse nos va a estar afectando de tal manera que desde antier, desde el sábado, andamos así como con una sensación en el cuerpo entre frío, calor, como si te fuera a dar una gripa tremenda. Pero también, también tiene algunas consecuencias que pudieran llegar a ser mayores. Podemos estar como muy fríos en nuestros sentimientos, algunos signos y otros estamos muy emotivos. Y si no te sabes controlar, esto va a terminar en una situación que no sea muy positiva. Vamos con la siguiente. Dice, quiero decir al mundo que voy a comer algo muy rico. 10 de junio del 89 en el amor. ¿10 de junio? Sí. Mira, debe tener ascendente en Tauro donde nos está presumiendo su comida. Y lo que veo es que en cuestiones de tipo sentimental tendrás que ser mucho más clara al momento de expresar todo lo que sientes y todo lo que tienes para dar, porque parece ser que la sensación de la persona que te acompaña no es la misma sensación que tú tienes. Y en este momento donde las cosas se están poniendo bastante ríspidas, lo más importante será que te lo lleves con prudencia. Prudencia es una señora muy amable que nos hace ser más astutos, por así llamarlo. ¿Tú la conoces, Sahara? ¿Conoces a doña Prudencia? Sí, sí. Porque a veces se nos escapa y hace que hagamos alguna que otra locura. Vamos con una más antes de irnos con más consejos de astrología. Dice, quiero decirle al mundo que me gusta bailar. 27 de junio del 93, dinero y amor. Qué bueno que te gusta bailar y qué bueno que lo expreses y te sientas con libertad. En las cuestiones de dinero y de amor hay que ser cauteloso. La situación económica en este momento no está como para dar gritos de felicidad o para sacar con bombo y platillo cada una de las circunstancias a las que ahora te estás enfrentando. Es posible que veas algunas contradicciones en tu pareja, pero también recuerda que las mismas contradicciones están apareciendo para ti. No quieras correr. Tranquilo, llévatelo. Tranquila, llévate las cosas con serenidad. Otra palabra súper importante, muy, muy importante. Y vamos a ir directamente con estos consejos de astrología que nos traen bien, bien intensos. Y bueno, hay algunos signos que son los más, los más afectados en este momento con relación a las energías del próximo eclipse. Uy, uy. Y estos son los signos cardinales. ¿Por qué crees que serán los signos cardinales los más afectados? Porque nos toca ahorita, bueno, acaba de pasar la entrada del verano, por eso, ¿no? No necesariamente, porque donde se da el eclipse es precisamente un signo cardinal. Uy. Entonces, ¿cuáles son los signos cardinales, recuerdas? Los signos cardinales, para que no te hagas volar. Son los que marcan las estaciones. Exactamente, entonces tenemos a Aries, tenemos a Cáncer, tenemos a Libra y tenemos a Capricornio, que son los que marcan primavera, verano, lo que es el otoño y el invierno. Aries, Cáncer, Libra y Capricornio son los signos que más va a sacudir energéticamente este eclipse. Pero no necesariamente tiene que ser una sacudida en negativo. Esto es lo más importante que tenemos que comprender. Los eclipses vienen a marcar el final de una época y el principio de otra. Y en esta ocasión, si tú te has venido preparando desde los eclipses que sucedieron en el mes de enero, bueno, y que además te lo hemos venido avisando, estas energías empiezan a confabularse para que tú puedas tener cosas muy positivas en tu vida. En este caso, el eclipse viene a redundar acerca de temas que tienen que ver con la energía yang. La energía yang es la energía del impulso, la energía de la afluencia, de la fuerza. Y además a esto le tenemos que sumar que el planeta Marte, tú ubicas el planeta Marte, que es el planeta del músculo, de la actividad física, de las ganas de hacer las cosas, ha pasado del signo de Cáncer al signo de Leo. Y entonces, este tránsito que se dio en la madrugada del día de hoy, bueno, nos va a llevar a querer como que activarnos y ahora sí ponernos las pilas en aquellas situaciones donde queremos vernos mejor, tanto físicamente como a nivel laboral. Por eso es muy importante que no dejes para mañana lo que ahora puedes hacer y que no le encomiendes a nadie más lo que es tu responsabilidad. Otros de los signos que serán afectados también en positivo, en este caso es precisamente el signo de Leo, también tenemos por ahí el signo de Sagitario y por supuesto el signo de Aries. Y si Aries ya estaba con los cardinales, el hecho de ser un signo de fuego también le afecta de manera positiva. Pobre. Esto quiere decir que es doblemente afectado, pero de manera positiva. Ah, qué bueno. Entonces, si tú eres del signo de Aries o de ascendente Aries, es muy importante que te enfrentes a esos miedos y sobre todo, ¿sabes cuál es el miedo más trascendental al que nos tenemos que enfrentar, Sahara? ¿Al cambio? No. Hay otro más. ¿Hay otro más? ¿A qué será? El miedo al ridículo. Porque este clip se viene a exponer nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades. Por eso al principio te platicaba acerca de la fuerza que tiene esa persona que puede mostrar sus vulnerabilidades sin tener ningún problema. ¿Cuál es una vulnerabilidad en las mujeres, en las energías, yin, el cómo se ven? Lo que es todo su forma física. Y en el caso de los hombres, ¿tú sabes cuál es la vulnerabilidad en el caso de las personas, yang? ¿Tal vez lo económico? El desempeño que pueden llegar a tener, tanto en lo sexual como en lo económico. Tin, tin, tin. Entonces, fíjate cómo la energía yang, que es la energía de este eclipse, nos hace pensar a todos en cuál es nuestro desempeño o cómo estamos funcionando y por ahí podrían venir el sentimiento de víctima y empezar a sentir, es que yo no sirvo para nada, no estoy funcionando bien, no debería de ser parte de este grupo, o no debería trabajar aquí, o no debería de pertenecer a esta familia. Y me empiezo a sentir una cosa chiquita, 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 y voy desapareciendo poco a poco. En lugar de decir, ok, sí, la regué, me equivoqué, y soy temerosa, y temo mucho a la crítica, y temo mucho a que los demás me hagan sentir que soy poca cosa, porque en el fondo quien se siente poca cosa tal vez soy yo. No, esto, el simple hecho de exponerlo y sacarlo, es el trabajo que nos invita a hacer este eclipse, y este eclipse es bastante intenso en esta temporada. Y después viene otro eclipse, que es del día 16, pero de eso te voy a platicar después de las predicciones, porque llegó el momento de irnos con más predicciones, Sahara. ¡Ah! ¡Lánzanos las fechas de nacimiento que tienes por ahí! A ver, permíteme, porque me acaba de sacar, por estar escuchando. ¿Ya ves? ¿Ya lo ves? Al menos aceptas la vulnerabilidad. Bueno, en este momento yo te platico qué es lo que tienes que hacer para poder estar con nosotros compartiendo este hashtag. Mira, lo que tienes que hacer, Sahara, es... Lo primero que tienes que hacer es, por supuesto, poner el hashtag, quiero decirle al mundo, a continuación, etiquetas a tres amigos, y vas a después poner tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Recuerda también que debes de... ¡Ay, perdón! ¡Salud! Debes de activar la campanita allá donde te aparecen los tres puntos en el nombre de Fer. Fer, aparecen tres puntitos, allá le picas, aparece una campanita, y si tú lo activas, pues ya vas a estar pendientes de todas las transmisiones que haga Fer. Ten cuidado que no te vuelvas a caer, por favor. Y ahora sí, vámonos con más, con más del hashtag. Quiero decirle al mundo, ¡arráncate! Dice, quiero decirle al mundo que ya no lloraré más por cosas que no valgan la pena. Libra del 22 de octubre del 84. ¡Wow! Dice, en el trabajo me robaron. En el trabajo le robaron. Y tal vez viene muy relacionado con, quiero decirle al mundo, que ya no lloraré por cosas que no valgan la pena. Que alguien te haya robado es una situación muy, muy compleja. Vamos a ver tus cartas en este momento. Te sientes verdaderamente vulnerable. Y qué bueno que lo estás expresando, porque esta vulnerabilidad es justamente la que te hace sentir más fuerte para poder recuperarte. Eres tan fuerte como la capacidad que tengas de recuperación de las cosas que te hacen sentir débil. Esa es la verdadera energía positiva que tenemos que fomentar. Si tú eres capaz de reponerte de este robo y recuperar la confianza en la humanidad después de haber pasado por ello, pues energéticamente, claro que van a venir cosas muy buenas. Y yo te comprendo mejor que nada. Fíjate que una de las vivencias más intensas que me tocó en la vida fue un asalto que vivimos en Puebla a mano armada. Y pues la verdad es que no está nada padre que te pongan una pistola justamente en el entrecejo y que te amenacen con que van a lastimar a tus seres queridos que en ese momento afortunadamente no se encontraban en casa. Pero todo esto te hace sentir totalmente desprotegido y vulnerable. Igual cuando te roban y llegas y abres tu bolsa y resulta ser que el dinero que tú estabas reservando para otras cosas o el que tenías metido en el cajón o las cosas que ni siquiera eran tuyas, alguien más las tomó. Y volteas a ver a tu alrededor y dices, ¿como quién pudo haber sido? ¿Y por qué me lo están haciendo? ¿Por qué tendría alguien la necesidad de pasar por encima de lo que es correcto para hacer algo así? Y en este sentido, tus cartas nos hablan acerca de la necesidad, de la profunda necesidad que tienes de hacer las cosas de otra manera con quien te rodea y de poner los puntos sobre las ideas porque tú sabes perfectamente bien quién fue la persona que tomó ese dinero o que tomó eso que no era de esa persona. Y ahora, aunque no tengas pruebas, lo que tienes que hacer es empezar a poner un cerco y decirle, no acepto lo que estás haciendo, no acepto porque no es correcto, porque yo sería incapaz de hacerlo contigo. Por eso dice por ahí el refrán, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Pero el refrán dice, pero tampoco permitas que otros te hagan lo que tú serías incapaz de hacerles. Siguiente, Saja. Dice, quiero decirle al mundo que no me voy a rendir, 23 de noviembre del 85 en el amor. Quiero decirle al mundo que no me voy a rendir y en las situaciones sentimentales mucho menos porque con estas cartas que te coronan el día de hoy, lo peor que podrías hacer sería rendirte energéticamente. No hay una buena disponibilidad para que sea de este modo. Tú tienes todo, todo para resurgir en una vida romántica que te va a traer excelentes, excelentes y gratificantes resultados muy buenos para lo que estás esperando. Vámonos con una más, Saja. Dice, quiero decirle al mundo que ya duermo mejor, 6 de febrero del 77 en lo general. 6 de febrero de 1977, las cartas que te coronan en este momento nos dicen que tienes que tener mucha precaución con respecto a los medicamentos que estés tomando o los que dejes de tomar. Sí te recomendaría que fueras con un médico antes de hacer cosas por tu propia cuenta y querer como que de alguna manera sacar brillo a lo que no es tan lustroso. ¿Qué quiero decirte? Que la verdad es que no te automediques, haz las cosas como el médico te las esté señalando porque de no hacerlo tendrías algunas consecuencias que no son nada, nada gratificantes para ti. Y es momento de irnos justamente con el regalo. ¿Cuál va a ser nuestro regalo del día de hoy? Bueno, hoy me voy a aventurar con una lectura de arena. ¡Uh! Y aunque no te la puedo hacer mañana porque los días de eclipse no leemos, bueno, pues déjame platicarte que esta lectura de arena la vamos a agendar lo antes posible. Así que si tú todavía no has participado, con nuestro hashtag, quiero decirle al mundo, ¿qué es lo que tienen que hacer, Sahara? Es muy sencillo, nuevamente tienes que poner el hashtag, quiero decirle al mundo, contestas qué es lo que quieres decirle, etiquetas a tres amigos, pones tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Y por supuesto, esto es para que lo compartas con todo el mundo. Así es, tres amigos, ¿no? Uno ni dos, tres amigos. Y bueno, en un momentito más sabremos quién será el ganador. Y ahora solamente me resta decirte que te queremos invitar para que vengas a Fernández Las Boutiques. Recuerda que tenemos un horario de atención de 9.30 hasta la 1.30 y de 4 de la tarde hasta las 7.30. Es muy importante que hagan su cita. Dime, Sahara. Sí, de hecho, eso iba a comentar, ahorita tenemos citas disponibles, es temporada baja. Y bueno, pues aproveche usted, aproveche para salir de todas sus dudas, que veo que aquí son muchas. Ahí está el teléfono para que usted haga la cita. Ahora, como dice Sahara, pues es temporada baja porque todo el mundo se va de vacaciones. Pero recuerda que si tú estás en cualquier otro lado, que no sea Mérida o inclusive Mérida y quieres una lectura, pero no puedes trasladarte hasta acá por el horario, podemos hacer esa lectura por teléfono a través de Boutique Online. Así que también la puedes hacer en el 999-92350177 y el teléfono de la Boutique es el 938-0502. También por aquí te dejo nuestro Instagram, Sahara. Así es, Fer, el Instagram es ferislas-mística con K. Ahí está, para que todos estén enterados. Y ahora sí, vamos a irnos con este fantástico, fantástico regalo. ¿Ya estás lista para saber quién se va a llevar el regalo el día de hoy? Lista. Bueno, pues arráncate a lo que te truje, Chencha. Voy a contar del 1 al 45. Ah, no, ¿verdad? No. Del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está. Mira, Mayra Angélica Rosales, quiero decirle al mundo que voy a estrenar casa muy pronto en Mérida. ¡Bravo! ¡Felicidades! Mayra Angélica Rosales, eres nuestra ganadora del día de hoy para la lectura de Arena. Y sí puso todo, etiquetó a sus tres amigos. Sí. Ok, y puso el hashtag del día de hoy. Sí, claro. Un perfecto. Recuerda, Mayra, que lo único que necesitamos para que tu regalo sea válido es que nos mandes un video donde nos dices que, pues, sí ganaste, que la gente vea que eres tú y que la gente sepa desde cuándo también estás participando. De esta manera podrá ser mucho más fácil para todos el hecho de saber que aquí los regalos que obsequiamos son regalos que siempre, siempre van a estar funcionando. Y bueno, antes de irme, antes de irme, quiero compartir con todos ustedes la receta que tenemos, la receta que tenemos para el día de hoy. Y la receta es muy sencilla. Vamos a utilizar unas flores de bag, Sahara. Ok. Vamos a usar unas flores de bag para esta sensación de víctima, porque me puedo sentir fácilmente con este eclipse que el mundo está en mi contra, que todos son demasiado malos y que yo soy la pobre víctima que nadie entiende y que, claro, todos me tiran y mejor me como un gusanito, ¿no? Ah, exacto. Me va a dar el tramapá, como decía, este, ¿cómo se llamaba? Soy la, soy la que daba la casa. Ah, sí, la soy la. Sí, no. Entonces son flores de bag para soy la. Para sí, para el sentimiento de víctima. ¿Y cómo te vas a tomar? Medio gotero, medio gotero, no medio frasco, medio gotero tres veces al día. Y esto es más que suficiente para atravesar el tránsito que mañana tendremos a nivel astral. Mañana te daré más información, pero recuerda que en nuestras redes sociales ya se va a encontrar disponible también el podcast de Mística Exacta, el programa que tenemos a través de EXA 99.3. Y ahí, ahí fácilmente podrás enterarte de todo lo que dijimos acerca del próximo eclipse que se avecina. Mientras tanto, Sahara, que tengas un excelente día. Igualmente, Fer, nos escuchamos nuevamente mañana. Y también para todos ustedes y para los que nos escuchan a través del podcast. Yo soy Fer Islas. Salve, bye. Shubi. Shubi.